para este capítulo del desafío de bots Kate está muy preocupada y les está diciendo a su equipo que si ya dijeron algo tienen que cumplir porque no quiere que quede mal como quedaron mal la vez pasada que en primero se learon con gamma y luego se learon con beta lo mismo dice sara sara la polla luego hemos una escena muy triste pues ahora llega llorando a la casa al parecer se lesionará en esta prueba y llega con la rodilla vendada y dice que lo menos que quería era lesionarse por otro lado gamma está bastante preocupado porque ya le declararon la guerra pues se está liando alfa y beta y los equipos pues cuando sean pruebas de contacto obviamente se van a liar para que gamma quede en último lugar y puedan ponerle un chaleco también posiblemente sea la alianza y también reciban los castigos lo cierto es que esta temporada del desafío de bots nos ha traído bastantes sorpresas hay una parte muy importante también y es que rapel lo dice que en esta parte de la competencia cualquier cosa puede pasar y tienen que ser los más estrategas yo quiero saber ustedes a qué equipo apoyan déjenmelo saber por supuesto en los comentarios adiós 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 adiós